La imagen siempre dinámica, amigas, amigos, del señor licenciado Arturo Aguirre Magaña, distinguido militante panista aquí en el municipio de Pénjamo y desde luego en el estado de Guanajuato. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Con gusto los saludo a usted y a su amable auditorio. Pues, el panismo penjamense está viviendo la fiesta cívica para la renovación de su comité directivo municipal. ¿Su opinión al respecto, licenciado? Es correcto, licenciado. Pues, efectivamente, el día de hoy nos encontramos celebrando una asamblea municipal para efectos de elegir el presidente del comité directivo municipal en funciones, que entrará próximamente. Es una fiesta democrática interna del partido y estaremos orgullosos de participar. Licenciado, me llama muchísimo la atención que Acción Nacional es uno de los... Pues, más bien, el único partido aquí en Pénjamo que permite el acceso a prensa a este tipo de eventos. Hemos podido constatar que en otros institutos políticos, pues, lo hacen todo muy a escondidas. Y aquí, aquí, pues, vemos que hay una apertura en muchos aspectos, especialmente en eso. Es correcto, licenciado. Es un evento público, es un evento para la sociedad, es un evento democrático, como lo mencionaron. ¿Su perspectiva, licenciado, a futuro de Acción Nacional aquí en Pénjamo? Desde luego, posicionamiento con la sociedad, participación y trabajo en conjunto con la gente. Y esto fortalece, pues, las filas internas del partido y la misma sociedad. ¿Cuántos años de militante, licenciado? Pues, ya tenemos alrededor de 18 años. Muy bien, pues, enhorabuena el licenciado Arturo Aguirre Magraña. Gracias.